que le dijeron la música, que tienen dos temas para bailar y nos dijeron esto, mirá La Chipi bailó su folclore El folclore metió dos temas en uno ¿Qué les pasa a ustedes? El resto de los participantes Pero eso está avalado por la producción, o sea, ¿quién le puede decir algo? ¿No sabía que a este ritmo se podían poner dos temas por pareja? Es así para todos, es para la Chipi ¿Privilegios? No, yo creo que no ¿Privilegios están? ¿Los sigo sosteniendo? Yo privilegios no Preguntaron, lo aprobaron, está ok Sí, estuvo consultado Hay una cosa que se llama trayectoria Todas las parejas proponen algo, a veces te dicen que sí, a veces te dicen que no Lo siento como cierto mimo de la protección que se le debe hablar a las figuras y sobre todo a las figuras que están instaladas en el certamen Siempre se quejan los participantes que a algunos sí le dan temas dobles Ya es un tema que está hablado, digo, ya lo hicimos desde la primer gala ¿Qué te rebotaron así, de cosas que hayan ustedes intentado hacer? Mañana viene un participante y dice, poneme cuatro temas Quiero ir a diez segundos, quince con uno y paso a otro ¿Vale? Si lo consultamos con Fede y el Chato y lo aceptan, está todo bien Yo no creo que tenga privilegios por eso Por ahí sabemos qué pedir Me rebotaron una compañera o alguien que elegí para bailar de a tres, que no voy a decir obviamente Quién era y me rebotaron No sé si es el tongo que tienen entre ustedes los coach Chipi, vos con Hugo, con Lolo Hay que seguir la ruta de los coach Lo que sí se analiza es la propuesta de todas las parejas Y tratamos siempre de aportar lo mejor para el show y nos pareció interesante El privilegio de cualquier manera, por más que te puedan poner lo que quiera pintado y todo El privilegio lo tiene el público, que es el que elige Tenemos las denuncias de Chechu Bonelli contra la mafia de la producción y de los coach Con respecto a los privilegios, sabemos que vos sos pro privilegio, vos sos el que destapaste la olla en realidad El primero O sea que tiene razón Chechu Bonelli Sí, obvio Las desmentimos a las denuncias de Chechu Bonelli en vivo acá con Lolo Ah, miente Chechu Bonelli ¿Por qué dice que mienten el curado Hugo? Bueno, si no, ¿y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Van a negar hasta el final Chechu tiene razón en que Hugo la trató de mentirosa también Sí Miente Yo le preguntaba si era mentirosa y dijo sí Le vamos a avisar a Chechu porque ella dice que consulta y nadie le responde ¿Está enojada con Hugo Ávila? Que la trató de mentirosa No, me extraño que me haya llamado y tratado de mentirosa Tomá, Hugo Ávila Chechu, ¿qué debería hacer ante esos privilegios de gente que se lo merece? No protestar tanto, bailar más ¿Dijiste que era una mentirosa? Dije que no, las cosas no habían sido como vos, ponle el título y lo que quieras ¿Y por qué me dijiste mentirosa? ¿Y por qué me dijiste? Ya lo escuché en la previa, ya lo escuché acá, se lo dijo personalmente Está muy bien que le diga a una persona porque me dijiste mentirosa No le encontrás la gracia Pero no, que no venga impostado Acaba de publicar un tuit, Jorgito Molinés, que lo borró Terrible Insulsa Insulsa, aburrida y sin talento, pobre Chechu Bonelli Insulsa, aburrida y sin talento ¿Qué te pareció? Y se metió con su marido y se puso mal Pero no entiendo por qué Jorgito, si el otro día vino y me dijo una cosa re linda, ¿por qué ahora pone eso? Me parece que a Jorgito le molestó que Chechu lo mande al frente por algún comentario que habrá hecho No era para decirlo en cámara esto Alguien muy cercano a vos también dice que hay privilegios Por ahí, no sé, Jorgito le hizo un chiste o por ahí lo dijo en serio, no sé Jorgito le hizo la voz del pueblo Solo digo que el día de la sentencia se le dijo que me acercó una persona a decirme gracias por ser la voz del pueblo Por decir quiénes tienen privilegios, quiénes no Por el pueblo ¿Quién es el pueblo? No sé, si Jorgito le eligió voz del pueblo al Chechu, es uno que la eligió nada más ¿Qué tiene que decir? Acá tiene que ser espontánea Porque la piba ya ahora se impostó, se va la cosa genuina y es numeral me aburro Bueno, habrá cuestión que hace 45 minutos estamos hablando de Chechu, ¿no? Claro, por eso Hace 45 minutos estamos hablando de Chechu Pero Jorgito te dijo cuando llegaste, Hugo, cuál fue el comentario que le habría hecho a ella el día del voto secreto Sí, sí, me hizo el comentario ¿Y qué fue lo que le dijo? Gracias por ser la voz del pueblo, gracias por decir, de tapar la olla No, 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 como que me encanta esta Chechu nueva, que habla mucho y dice cosas fuertes Capaz que ella lo interpretó de otra forma, así como interpretó la decisión de, esta decisión que tomamos de producción Pero bueno, nada Pero que entiende todo mal Chechu, entonces Capaz que sí, capaz que sí, lo miente Sabés que ella está muy enojada con ustedes, igual dice que no va a aceptar más ninguna indicación Que si ustedes le dicen blanco, ella va a ser negro Ah, mirá Porque además para ella el privilegio es poder bailar en vivo Porque dice, si yo hubiese bailado en vivo y me confirmaban que bailaba en vivo, podía haber hecho lo del patio Entonces, como no le daban esa seguridad, esa certeza, dice, ¿por qué hay otras parejas que siempre bailan en vivo? Pero eso no lo decidimos nosotros Ya lo sé, pero está enojada con eso, ¿entendés? Bueno, pero entonces no es a coreografía donde se tiene que ir Bueno, pero ya es mucho, si vamos a tener que privilegio porque bailan en vivo o grabado O porque bailan un pasillo o no bailan un pasillo, si dan un tema, ponen un tema Igualmente si bailaban en el patio iba a ser el aro y la iban a matar igual Exacto Pero había pedido otra cosa, hubo, había pedido el tema de que haya gente en el ritmo No sabemos si nos lo vino a pedir nosotros Claro, eso fue así, claro, eso como, ¿por qué le dijeron que no? Claro, no, pero primero, primero porque hay que pagarle a esa gente Ah, sí, claro Primero y principal Y porque no corresponde que haya otra gente parada, ponemos escenografía Es verdad Claro, no utilizar personas como escenografía A ella te pidió, no es que quería traer sus amigas vestidas de paisanas No, 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 pero igual lo que fueran las amigas hay que pagarles igual Y el vestuario hay que hacerlo también Hay que hacer vestuario Pampita la trató